Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 47-53 Super Astro Sol, para hoy martes 30 de enero. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, Super Astro Sol, su número es 2, 4, 2, 5, el signo es Capricornio. Verifiquemos, ganadores Super Astro Sol, 2, 4, 2, 5, el signo Capricornio, 24, 25, Capricornio. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.